¡Suscríbete al canal! La tier list de youtubers de plantas versus zombies He visto varias y creo que tengo opiniones muy diferentes Hacia todos los que han hecho Por ejemplo, vamos a ver este, lechugoso ¡Excelente el pavo! ¡Vamos! ¡Vamos! Un crack Retweet de uña Mejor que su pargo es excelente ¡Vamos! ¡Opa! ¡Excelente otra vez! ¡Vamos! Ok, bueno, no estamos tan mal Pero hay varias opiniones concordadas Vamos a hacer nosotros ahora el de nosotros, amigos Primero, voy a poner a los que se me hacen gotseardos Primero que nada Para mí el mejor youtuber que existe actualmente De plantas versus zombies es Onky Nomás, lo único malo es que no es activo Pero actualmente es el vato con más calidad Que existe en la comunidad Literalmente Es el único youtuber que digo Buah, este vato es un youtuber hecho y derecho O sea, sus miniaturas God Su edición God Sus videos God Su hablado Hablación O no sé cómo sea En su comentario God Su inactividad Eso ya no es God, ¿verdad? Pero en todo lo demás Se me hace literalmente el mejor que existe actualmente Tiene buenas ideas Innova Pero, bueno, no es activo También hacía directos en Twitch Ya no los hace, lastimosamente Yo creo que fue de los primeros que me inspiró a hacer videos A hacer videos de plantas zombies Segundo, que se me hace muy God PintuVZ Es un crack PintuVZ es un fucking crack A ver, yo digo siempre que la rivalidad de PintuVZ Es un crack, amigos Es un crack O sea, la calidad de sus videos Son buenísimos, men Son buenísimos, men Y se mueve en los rubros Tiene su comunidad Y tiene todo Es un crack Es un maldito crack el vato Así que también es un crack Estoy moviendo a Chris y Dave Creo que le hace falta Podría mejorar, por ejemplo En su imagen como creador Porque tiene a una imagen de Dave Y, por ejemplo, su foto de portada está medio fea Y... Pero sus videos son buenísimos Sus videos son buenísimos, amigos O sea, creo que como creador Podría darse un poco más de imagen él Su imagen la podría mejorar Pero todo lo demás Es un youtuber súper buenísimo De Plamers Domis Lo amo Al Makoto no lo llegaría a poner en top O sea, sí es un crack Pero podría explotarse si quisiera Y creo que ya Son los únicos que diría top Ok, ahora sí Empecemos, amigos Empecemos Ok, ¿qué es esto? El guagua sin sol Este creo que ya lo había visto El guagua sin sol Te quiero mucho, PZ3 Vamos a ver este 12 segundos de intro Empezamos muy mal Ah, ¿literalmente sigue jugando? What the fuck? Ok, primer video Increíblemente mal La excepcionante La sesión de PZ Buena intro Me gusta mucho 12 segundos de intro Bueno, un poco innecesario Pero está bien Pero bueno, el video está interesante Aunque no conclilla con mis Con mis Con mis opiniones Pero está interesante Puntos a favor El video está interesante Puntos a desfavor Tiene un video de plantas Los zombies jugando él Literalmente Por tres minutos Mira, pues juzgando Así, juzgando Yo diría que no soy fan O sea, está bien Es un canal curado Es un canal bueno Lo voy a ponerlo Tranquilón Mejorable Pero es bueno De Diego Gamer Juzgando por el nombre Vamos a ir Bueno, no vamos a juzgar Adiós 2020 Hola a todos Hola a todos Hola mis cazadores de zombies Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que les dije que iba a estar Más acu... Está got su diseño De una petaseta Pero se me presentaron Desgracias una que otra Por un error Se me borraron Todos los audios Lo cuento de videos Que ya tenía listos Para subir La mayoría... De Diego Gamer Vamos a ver Un café en plan Zombies 2 A ver este Vamos a juzgar solo este video Vamos a juzgar uno Got canción Bastante bien Bastante bien el video Me gustó, me gustó, me gustó Eh... Ok, entonces Criticar lo mismo de lo otro Podría mejorar... Primero Siento que hay videos Innecesarios aquí Este... ¿Por qué dejes de subir videos? Pero siento que... Bueno, es que veo aquí Y veo como un... Un desmadre Veo un desmadre así de... De cosas... Extrañas Parece que estoy viendo... O sea, como una página De juegos piratas No sé cómo decirlo Donde te ponen así muchos... Muchos penejes Por todas partes Y muchos... Muchas carátulas De juegos diferentes O sea, no sé cómo decirlo Pero siento que... No sé, siento que podría mejorar Las minis Primero que nada Y también Como su diseño de personaje Otra cosa Pero los videos están bastante bien Tiene videos bastante épicos Pero bueno Se ve... Se ve bien Se ve... Se ve... Se ve... Bueno, se ve... Yo diría que nomás es mejorable Pero está bastante bien Así que vamos a ponerle Acá El nombre de Diego Gamer Yo digo que también Bueno, pues si a ese le gusta su nombre Pues está bien Voy a poner a estos vatos acá también Plasma forever Storm Studios Ok Terminé 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 la concha Ok, los que están en normal Es porque... Falta... Les falta... Es que no quiero decirlo así ¿Verdad? Pero pues están... Están empezando O... O los videos están como Mil años después O son videos de... Sepa qué cosas extrañas Pero aportan algo A la comunidad de PZ Y es lo que importa, ¿no? Tienen sus videitos Así que está bien Pero yo siento que... Pues van empezando O de cualquier forma Les hace falta mucho Por... Mucho camino Por aprender, ¿no? Bueno Es de que ya tiene uno Que otro video O tuvieron sus videos chidos antes Y ahorita ya suben Cosillas extrañas Pero igual también Aportan a la comunidad Y tuvieron sus... Sus videos Tienen unos videos cool Pero tienen unos que dices ¿Qué pedo? Puede mejorar Pero van bien Muy bueno Es de que ya tienen Más o menos ahí Su temática Su estilo Tienen algo ahí Poquillo que los diferencia Pero que también Les falta bastante, ¿no? Eh... Bueno, aquí creo que ya puedo decir Algo de cada uno Kikru King Muy buenos videos Muy buen comentario Me gusta su voz Pero... No me sorprende No, no me sorprende Xavi Games Paint to VZ Tienes que encontrar algo Que te haga subir... Que te haga ganar De Paint to VZ Lotoxolite Tuvido sus videos chidos Ahorita ya no está tan activo De Diego Gamer Al principio pensé Que iba a ser una cagada Ya no me acuerdo Qué pedo con él Pero tenía buenos videos Pero en Zeta Real Le falta también Encontrar su... Su ser Su aspecto Este güey No me acuerdo quién era Pero sí había videos De tops normalones Capitán Crack Tiene buenos videos Hubo videos de absolutamente Todo lo que encuentra en YouTube Así que se me hace Que tiene más Jessan Tuvo también su época Muy perra Redux tampoco me acuerdo de él Pero sé que tiene buenos videos Ahora empezamos con los muy buenos Pero les falta ser más activos Pues son muy buenos Pero les falta ser muy activos Más activos Tienen videos chidos Pero suben videos cada mil años Así que ahí están Todos y cada uno de ellos Suben videos muy buenos God Ya empezamos en lo God Tenemos a Máxima No lo conocía Ahorita que lo conocí Se me hizo... Me sorprendió Porque no lo conocía Y tiene calidad bastante curada Buenas ideas Y buena calidad Franky Hop También se me hace que Le falta un poquito Para ser God Digo para ser muy buen YouTuber Pero... Pero con el tiempo Yo creo que la puede armar Makoto es un crack Pero ese wey Puede explotarse De manera imaginable Lo más que no lo hace Se quiere mantener más underground El sombrero hace videos muy chidos Y Lukeman también hace videos muy chidos Pero les falta ahí algo Para llegar a ser Mega God Ya Mega God Empezamos Voy a... Voy a... Así yo creo que... Así Yo creo que sí Primero clip today Videos súper interesantes Men Súper interesantísimos Men Gaspo H Esa güey es profesional Se me hace Tiene un comentario increíble Una... O sea, domina increíblemente El micrófono Y tiene temas increíblemente Súper chidos PintuVZ es un maldito crack Que empezó este año Y la neta Sus videos tienen una calidad Inexcepcional Y tiene temas muy muy interesantes Y para mí Sonic Es el mejor actualmente Si fuera activo Si fuera activo No es activo Pero si fuera activo Fuera el mejor Es el único que se me hace Que es un youtuber Pues así Literalmente Completísimamente Completo Tiene de todo Calidad Comentario Profesionalismo Y todo Así que ahí están ¿Qué tal amigos? Ahí está mi top Por si lo quieren ver ¿Qué opinan?